Vean, Buenardo, bravo, Zapardoclips, uff, like, le doy, ay no, pero este es el de late, no le puedo dar like, lo siento, este, Buenardo, se esforzó muchísimo, yo creo que mereces 100 dólares, no 50, 100, entonces, les voy a decir que vuelvan a subir si se puede, para que se queden ahí guardaditos en la sofidinámica.